y Barcelona Atlético de Madrid a las nueve de la noche. Y en balonmano, las guerreras juegan contra Brasil a las seis de la tarde. Sigues en COPE, continúa la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Escuchas la noche. Con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, hola, ya estamos aquí. Son las cinco las dos y cinco la una en Canarias. La noche con el Grupo Risa. He aquí la segunda hora de transmisión de este espacio radial. El Grupo Risa. A través de todas las emisiones COPE en las primeras horas del tercer día del mes de diciembre. ¡Buenos días! España, buenos días y saludos cordiales. Escucha, escucha, escucha. Si me das a elegir entre tú y la riqueza. Con esa grandeza que lleva consigo. Ay, mi amor. Me quedo contigo. Los chunguitos in the mix. Whopper ha vuelto a parecer nuestro amigo Juan, ¿no? DJ Juan Prada, sí. Y estaba muy contento porque la semana pasada le dedicamos unos minutos a su remezcla del tema de los pecos. Paláblame de ti. Y me han mandado dos cositas. Esta es una de ellas. Una especie de remezcla de los chunguitos. Aunque yo creo que solamente es el loop que está sonando abajo. Extreno exclusivo en la noche del Grupo Risa. Tú y yo lo sabíamos. Hemos gozado total. Tres, dos, uno. Los chunguitos. Disco Music Club in the mix. Está muy bien porque de estas cosas lo peor es pasarse. El exceso está mal visto. Pero cuando es una cosa así discretita y muy fina queda fenomenal. Exacto. Recargar las cosas. Oye, pero este arreglo, ahora que se me está ocurriendo, una pinchadita para fin de año tiene en un momento. Sí, sí, sí. Además, es la típica canción de venirse todo el mundo arriba porque se la conoce. Si comprendes que el amor es todo. Si me acompañas cuando yo estoy solo. Si me sonríes cuando... Esto está firmado por Chapu también, ¿eh? Que no lo hemos dicho. Ah, Chapu. Chapu Guzmán. Sí. Y nos lo había mandado en principio Emilio, el hermano de Prada. O sea, Juan. Prada no se ha atrevido a mandar su propio... Tío, que es el hermano. Sí, sí, así es su hermano, sí. Bueno, pues os queda, nada, 27 días para preparar vuestras pinchaditas de fin de año. Pues esta sería una idea, por ejemplo. Bien, queridos amigos, pues después de esta introducción musical, ¿eh? Ya están aquí los sacos.